Voy a las malas Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este te estás dejando Aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy hija Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me naces Ay, ay, ay Me estás oliendo Chaparro, patas cortas Tú ya conoces Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque te verás te quiero Te dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy mi pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me naces No quiero que me naces Tú sabes que soy mi pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me naces No quiero que me naces Muchas gracias Muchas gracias Estás oliendo